Ricardo Sáenz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ricardo? Bien, 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 ¿vos? Bien, mira, es un día de bastantes informaciones judiciales, pero antes que nada yo te quería pedir una explicación de cuán positivo o no es esta decisión de la Justicia Federal en lo contencioso administrativo federal de declarar incompatible con la independencia judicial la ley de subrogancia que estaba vigente. La verdad que es muy importante, hace unos meses que estábamos esperando esta resolución, está pedida desde varias organizaciones, salió, tengo entendida, la del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Asociación de Legislatos también la teníamos pedida, había desde la Justicia, había varios organismos que estaban pidiendo esto, el Colegio Público también se había sumado. La importancia es que la ley de subrogancia es realmente inconstitucional por donde se la mire, o sea, es un atajo que encontró el gobierno que no tiene hoy los dos tercios en el Consejo de la Magistratura para nombrar subrogantes con la mayoría simple, que es la que tiene, que es 7 sobre 13. Este es más o menos el mecanismo. Sí. Y decime, para la gente que no frecuenta el Poder Judicial, ¿por qué esto que es un reclamo, y yo estoy totalmente a favor de que haya ocurrido, creo que era un reclamo de muchísima gente que está en el tema judicial, ¿en qué le puede ayudar a la gente? Sí, es difícil de explicar, pero quizá con un ejemplo se puede explicar. Si vos sos propietario de una casa que la tenés desocupada y te la ocupan ilegalmente, y resulta que el juez subrogante que nombraron es amigo del puntero del barrio, es muy probable que vos no recuperes tu casa. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia que tiene para el ciudadano tener jueces independientes es uno de los pilares de la República. Por más que sea un tema que la gente considere medio lejano, pero es bueno tener jueces independientes para la sucesión del abuelo, para la quiebra, para lo que sea. Me quedó claro. Ricardo, vos estuviste hoy allí en el coloquio de idea. Recién llego, recién llego al hotel. Ahora me voy a trasladar a Gerard. Ok, te quiero hacer una consulta. Mucho se ha hablado durante los últimos años de la seguridad jurídica o la inseguridad jurídica. Creo que desde el tema Tales, que era la primera concesión que se cayó, después vino Aguas Argentina, después vinieron más recientemente YPF, y siempre que aparece algo, aparece el tema seguridad e inseguridad jurídica. ¿Cómo describirías vos la situación en la Argentina? Yo creo que es una situación muy complicada. No soy un especialista en economía, pero me interesó siempre el tema. Y entiendo perfectamente cuando los analistas económicos dicen que es muy difícil que las inversiones lleguen a un país que no tiene seguridad jurídica, que un país ponga un montón de plata para comprar una empresa y después se la saquen como se sacó YPF. YPF no fue una expropiación normal. YPF fue una ocupación. Y después se hizo la ley. Pero lo sacaron mal. O sea, esto le ha generado al país un daño enorme. Y fíjate que todos los países de la región que rodean a la Argentina tienen un nivel de seguridad jurídica, tienen niveles de tratados de libre comercio, ahora se agregó del Pacífico. O sea, es muy difícil que lleguen inversiones a la Argentina sin seguridad jurídica. Ricardo Sáenz, yo le recuerdo a nuestros oyentes antes de hacerle la siguiente pregunta, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, además de ser fiscal de Cámara. Dice. Ah, perdón. Dice por los fiscales. Perdón, perdón. Recondo ser presidente. Ah, claro, claro. Me había quedado. Ahora, Ricardo, cuando se habla, te saco de otro tema, ¿no? Se habla tanto de seguridad y narcotráfico. Aparece de pronto como instalado en el centro de la agenda electoral un tema que antes no estuvo así en los otros comicios pasados. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Y qué repercusiones tiene la sociedad? ¿Si realmente vos crees que esto va a provocar algún cambio? Yo creo que el narcotráfico se ha transformado en un tema de agenda porque es un tema muy preocupante, a pesar de que algunos funcionarios nos quieran seguir convenciendo, como si no leyéramos ni lo diario, de que Argentina es un país de tránsito, Argentina es un país de producción, desde hace años, y con lugares donde se ha asentado muy fuertemente y donde también reemplaza, que es algo que a mí me preocupa mucho, es como que para mucha gente muy desprotegida el narcotráfico les ha hasta reemplazado algunas cosas o funciones que cumplía el Estado en el territorio. Esto es muy complicado de revertir. Por eso creo que es un tema de agenda electoral. Y, ya abuso de tu confianza, ¿cuáles medidas crees vos que ayudarían a reconstruir esta reocupación territorial casi que necesitamos? Bueno, yo creo que hay que crear más tribunales. Yo creo que cuando uno escucha los números del juzgado federal de Orán, en Salta y otros juzgados, y te das cuenta que hay un montón de estructuras judiciales en la Ciudad de Buenos Aires que no hay en el interior, todo eso hasta puede ser funcional. Yo lo veo desde el lado de la justicia, ¿no? Y creo que hay que crear una agencia federal de investigación, es una especie de FBI, que se traslade al territorio, no que esté en los territorios, porque la corrupción se genera cuando el contacto es constante en el territorio. Creo que las fuerzas tienen que llegar, operar sobre el problema y retirarse. Pero esto es algo que va a haber que estudiar. La última, y te juro que es la última. Sergio Massa y el Frente Una instalaron el debate sobre si las Fuerzas Armadas pueden tener algún rol o no en la cobertura tanto de fronteras por donde ingresa el narco, sospecho que complementariamente de la gendarmería y la prefectura, y también habló de tejidos urbanos, donde viven los más jóvenes que son presos del narcotráfico. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo como primera opinión así medio genérica, diría que habría que perderle el miedo a ver qué uso se hace de las Fuerzas Armadas. Pero tampoco me convence mucho que las Fuerzas Armadas ocupen el territorio donde hay la población. Creo que eso es función de las Fuerzas de Seguridad y de las fuerzas policiales de cada provincia. Pero si las Fuerzas Armadas pueden servir para ocupar los límites, o sea, para cuidar los límites. Y eso sí es una función, creo que no viola la ley de seguridad nacional. Ricardo Saenz, Vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Gracias. Un abrazo. No, por favor, gracias a vos.